El joven Marvin José Pérez, de 19 años de edad, quien estaba desaparecido por varias horas, fue encontrado en las profundidades de una poza, ubicada en la comunidad La Sirena, al norte de Estelí, por los bomberos unificados y los miembros de la Cruz Roja filial Estelí. Según Nery, David Úbeda, quien es familia del ahora fallecido, expresó que Marvin Pérez acostumbraba a salir a bañar, sin imaginarse que esto iba a terminar en una tragedia. Salió a las 11 de la mañana, acostumbraba a que te me dijes un baño ahorita y ay, ¿por qué él no se bañó allá abajo? Eso es lo extraño, que vino a bañarse hoy allí, a lo hondo. Si de primera vez hasta hoy le dio bañarse, seguro ha habido sucio el agua abajo y vos sabés cómo es una tragedia. Puede ser que se haga deslizado. La Comisión de Operaciones Especiales realizó la recuperación del cadáver de aproximadamente dos metros de profundidad. Erlín Hernández, miembro de la Cruz Roja filial Estelí hace el llamado a los ciudadanos que cuando acudan a bañarse que no se pongan y que no anden solos. Estamos trabajando como Comisión de Operaciones Especiales. Uno de nuestros guardavidas acaba de puntualizar y acaba de hacer la identificación de dónde estaba el cuerpo. Según lo que tenemos entendido es que el muchacho no sabía bañar, no sabía nadar. Y eso es muy importante, si no saber nadar y estás en un río, no andar solo. Alguna persona que te pueda ayudar, me imagino que él estaba solo y lamentablemente terminó en esta tragedia. Para Noticias al cierre, les informó Luisa Ruiz.